Siempre, como todos los años, esta marcha dedicada a usted, ¿qué le pareció a los atletas, verdad, lo que vio? Usted, como siempre, de tempranito, ¿qué? Mira, ahorita se está desarrollando y hay buenos resultados, pues, porque los tiempos que hicieron son buenos. Para la categoría que ellos participan son buenos resultados. El muchachito este, ¿cómo que se llama? Gabriel, él se hizo un buen tiempo para la edad que tiene, pues. Y él tiene bastantes futuros en la marcha. También otro, un muchachito, una muchachita que me dio allí, que también va marchando bien, no sé dónde, yo creo que es de Matagalpa. Y me alegra, pues, que estén surgiendo nuevos valores. ¿Qué mensaje o qué consejo más bien le daría, en este caso, pues, a estos atletas que se destacan, en el caso de Alvarado, que ahora, imagínense, va a un mundial? Mire, este, para mí, que se, que se, que entrenes fuerte. Este es todo, entrenar fuerte. Yo hacía un entrenamiento hasta tres veces al día. Ve, meterse unos 30 mil kilómetros no es lo mismo. Y entonces, eso es lo que lo llamo, que entrenes fuerte y que, y se cuiden, se cuiden. ¿Cómo debe ser el cuido para un atleta que practica esta modalidad del atletismo? Mira, el desvelo es lo que más te mata. El desvelo es lo que más te mata. Hay cosas, hay vicios como el fumado, ese asunto del alejarse de los sistemas de droga y cuestiones de eso. Separarse de eso,Оl breguir de eso, pues. Pero, porque no, no, este, prepararse bien y más fuerte, eso es todo, y cuidarse de esa manera. Es lo que se requiere. Sí, porque el desvelo te mata más, eso es lo que usted veía. Esta competición está regida por la... Dele pues, gracias.